¡Hola, espaldanos! Bienvenidos a C.A.D.R.I.D.E. en Final Fantasy Curtain Call. Vamos con un nuevo vídeo. Esta vez vamos a Final Fantasy XIII. Otro capítulo de la serie enumerada. Bueno, aquí estáis viendo Final Fantasy Tactics. Aquí, Final Fantasy XIII. Vamos con Blinded by Lights. Ya vamos a Hope y a Light. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, hemos visto los caballeros de la mesa redonda, no sé si lo habíamos visto antes Y aquí veréis Que he utilizado el stylus y los botones Porque como no quiero fastidiar la pantalla, porque no es mía He visto que estaba fallando un montón, que no estaba haciendo bien los movimientos Así que... He dicho, tengo que cambiar los botones Así que... Hemos visto que se pueden hacer las dos cosas a la vez Pues vamos consiguiendo cosas, pero ya os digo que ni idea Vale Ahora vamos a March of the Dragnude Dragnude Menos mal que tenéis el título de la melodía, porque tela Bueno, vamos a ello ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!